¡Suscríbete al canal! Quiero contigo poder compartir la luz que ilumina mi ser La alegría de estar con Jesús, vivir con Él Reiré, cantaré, yo vivo por Jesús Hablaré de su amor, yo vivo por Jesús Y mi vida es Jesús Quiero hablar de amistades, de hermanos que son bendición De comunión, de orar y buscar en adoración Quiero contigo poder compartir la luz que ilumina mi ser La alegría de estar con Jesús, vivir con Él Reiré, cantaré, yo vivo por Jesús Hablaré de su amor, yo vivo por Jesús Y mi vida es Jesús Reiré, cantaré, yo vivo por Jesús Hablaré de su amor, yo vivo por Jesús Y mi vida es Jesús Yo vivo por Jesús ¡Suscríbete al canal!